Si no te alcanzó la gratis de julio, esta es tu oportunidad de llevarte la gratis de Radio Capital. Son seis premios de trescientos soles y tres premios de mil soles cada uno. Llámanos desde este momento y cuéntanos en qué te vas a gastar la gratis de Radio Capital. Noventa y seis punto siete, tu opinión importa. Llama ya. Bueno, queridos amigos, en estos últimos minutos de nuestro programa vamos a hacer un break también con respecto al tema. Porque vamos a iniciar la promoción de la gratis de Radio Capital. Queremos que nos llamen ustedes, amigos oyentes, y nos digan, en el caso de ganarse la gratis de Radio Capital, ¿en qué usted lo gastaría? A ver, llámenos a Fono Capital al dos veintidós cero cinco siete cinco, dos veintidós cero cinco ochenta y dos veintidós cero siete once. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor. Hola, ¿con qué tal un gusto? Mercedes. Hola, Meche, ¿dónde los llamas? De San Martín. A ver, en el caso de que te saques la gratis de Radio Capital, ¿en qué lo invertirías o gastarías este Mercedes? Ah, bueno, en los estudios de mi hijo. Ya. Y, bueno, ¿y viajar? ¿Y viajar? ¿A dónde piensas viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? Eh, bueno, a ver a mi familia. Ajá. Sí. ¿Dónde son ellos? Están en Santiago. Ah, en Santiago de Chile. Sí. Ah, bueno, claro, visitar a la familia, extrañarles, ¿no? Cómo no. Ajá. Bueno, gracias, Meche, por, bueno, me parece que es una buena decisión en cuanto a invertir la gratis de Radio Capital. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Anthony. Hola. ¿Cómo estás? ¿Con qué gusto? Con David. ¿David? ¿Dónde te llamas? Su tío. A ver, cuéntanos, ¿en qué gastarías la gratis de Radio Capital? Bueno, me ayudaría para los estudios de mi hija, ¿no? Ella todavía está comenzando su camino, está en tercera y primaria. Ah, todavía está pequeñita. Claro que sí. Y es, este, admiradora también de tu programa, solo que siempre que se queda dormida a partir de las 10. Claro, yo digo, los chicos que nos escuchan, pues, mañana es colegio, así que hasta las 10 no pueden escuchar. Pero, o sea, sí, se amanece. No se amanece, sino ir hasta las 11. Ah, ya, muy bien. Inclusive te acompañó ese día que hubo un apagón en Lima. Ah, ya, que hicimos el programa hasta las 3 de la mañana. Así es, y felizmente el cielo estaba despejado. Sí, sí, 7 horas de programa, ¿no? Eso fue sensacional. Agradezándole. Ok, muchas gracias, David, por tu llamada. ¿Está bien? Sí. No te olvides de Nikola Tesla. Ah, Nikola Tesla, claro, y ya lo tenemos apuntado como tema. Gracias, David. Bien, gracias. Ok, tenemos otra llamada. A ver. Ah, bueno, llámenos, llámenos a Fono Capital para que de una manera nos digan en qué se gastaría, en qué se invertiría en el caso de, este, ganarse la gratis de Radio Capital. Llámenos al 2-22-05-75, 2-22-05-80 y 2-22-07-11. Nosotros, otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Le habla la señorita Estela, se lo es tarde, la victoria. Hola, Estela. La pregunta, ¿en qué gastarías, este, el dinero que te saques en la gratis de Radio Capital si has pensado algo? Mire, hace un año he tenido la mala experiencia de sufrir un derrame hemorrágico, cerebro ocular, y desde entonces no laboro, y yo quisiera para seguirme tratando. Claro que sí, bueno, sería bien invertido, pues, como no. Esperamos, pues, que poco a poco te vayas recuperando, este, hay que tener fe y esperanza, de todas maneras, en esto. Gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada. A ver, aló, sí, buenas noches. Hola. Se cortó la llamada. Y bueno, sigan llamándonos, pues, en esta promoción que estamos haciendo de Radio Capital de la gratis. Si no te alcanzó la gratis de julio, bueno, pues, este, ya viene la gratis de agosto, ¿no es cierto? Aquí en Radio Capital noventa y seis punto siete. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? ¿Con quién te gusta? Es un gusto charlarlo. De tal manera. Soy una miradora suya de su programa. Ah, muchas gracias. Me encanta escuchar tu programa. Ah, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Verónica. Verónica. ¿De dónde lo llamas, Verito? Estoy llamando de Villas Salvador. De Villas Salvador. En Villas Salvador tenemos un montón de oyentes. Por ahí va a pasar un montón de cosas raras también, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pero cuéntanos, Verito, ¿en qué gastarías tú el dinero que te ganes si es que te ganas es lo de la gratis de Radio Capital? Ah, yo bueno. Bueno, hay varias formas de gastar dinero. Ah, bueno, pero a ver, piensa una, la que sea la que creas que mejor invertirías esto o gastarías mejor. Ah, no. Podría ir de viaje a Chiclayo. Dice, era mi abuelita. Ah, ¿tuve familia chiclayana? Sí. Ah, ya, muy bien, muy bien. Vistar a tu abuelita, ¿cómo no? Y comerte tu arroz con pato a la chiclayana. ¿Ah? Así es, arroz con pato. Ay, qué rico. Ya me dio hambre esta hora de la noche. O el seco de cabrito también. O el seco de cabrito, claro que sí. Ok, gracias, Verito, por tu llamada. Ok, hasta luego. Un abrazo, cuídate. Tenemos otra llamada. A ver. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Hola, convierte con gusto. Ay, doctor, buenas noches. Estoy emocionada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Rosy, Rosy. Rosy. Sí, doctor, soy fan de su programa. Ah, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? Del Callao. Del Callao. ¿Chimpum? Callao. Ah, estas moscas. Como dicen en el Callao, rata en el piso, mosca en el aire. A ver, pero Rosy, dime, ¿en qué te gastarías la gratis de Radio Capital en el canal? Ay, doctor, yo haría mi piso de mi cuarto, que no tengo piso. No tienes piso. ¿Qué piso te gustaría a ti? ¿Para qué? Sería bonito. Claro, claro, claro. Sería bien, bien, para que tú, sobre todo en este frío, pues, ¿no es cierto? Doctor, y se ensucia toda la casa, rápido. Sí, sí, no, bueno, yo creo que, bueno, no digo, no sé, pero yo pienso que lo mentaliza de repente, siguiendo acá las enseñanzas del secreto, de repente, ¿quién sabe, eh? Con el poder de la atracción. Con el poder de la atracción, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. Ok, Rosy, muchas gracias por tu llamada. Sí, lo felicito por el programa. Ok, de igual manera, gracias. Gracias. Chao. A ver, a ver, tenemos a ver otra llamada, llámenos a Fono Capital, les avisa la oportunidad que ustedes, de una manera, entre a la promoción de la gratis de Radio Capital. Llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Nos dicen, en nuestro productor, la última llamada, la última llamada de la noche, caramba, ahí vamos a ver. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quítanos el gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón. Me gustaría escuchar, repitimos en la radio. Ah, ok, gracias. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, sí. No sé si tienes un problema de la voz o no entra bien la llamada. O ahí está tan lourdes. ¿Puedes repetir tu nombre que no lo hemos escuchado? Sí, Marilín Pérez. Marilín Pérez. Marilín, ¿dónde nos llamas? Pérez Pérez. ¿Perdón? Marilín Pérez. A ver, creo que han escuchado afuera. Marilín Pérez. Marilín Pérez. Ok, Marilín. La pregunta, en el caso que te saques la gratis de Radio Capital, ¿en qué lo gastarías? Bueno, en estos momentos... Ah, bueno. La hora y la hora en Radio Capital. Punto 11 en punto de la noche. Ahora sí seguimos, mi querida Marilín. La pregunta es, a ver, ¿ya has pensado en qué te gastarías en el caso de sacarte la gratis de Radio Capital? Bueno, en hacer arreglos para el hogar, que digamos son necesarios en estos momentos, ¿no? Ah, bueno, sí, pues. Sí, sí, también. ¿Qué arreglo has pensado, mi querida Marilín? Bueno, en la parte de afuera, que al menos falta hacer algunos, este... Ah, bueno, ¿cómo lo puedo decir, este... Hay que regalar muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Hay que regalar muchas cosas de repente. Sí, gracias. Ok, no te preocupes, Marilín. Bueno, muchas gracias por llamarnos y has entrado a la promoción de la gratis de Radio Capital. Gracias, es un saludo para mí de poder comunicarme con usted. Ok, de igual manera. Marilín, un fuerte abrazo. Ok. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Bueno, queridos amigos, y hasta aquí llegamos con la promoción de la gratis de Radio Capital. Si no te alcanzó la gratis de Julio, esta es tu oportunidad de llevarte la gratis de Radio Capital. Son seis premios de trescientos soles y tres premios de mil soles cada uno. Llámanos desde este momento y cuéntanos en qué te vas a gastar la gratis de Radio Capital. Noventa y seis punto siete. Tu opinión importa. Llama ya. Bueno, queridos amigos, estamos entrando a la parte final del programa. Después de la post informativa, vamos a dar los últimos comentarios de nuestro invitado de esta noche, Mauricio Campos de Sousa, sobre el tema El Secreto, y también a mencionar los temas que se vienen. Y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Hoy es domingo dieciséis de agosto del año dos mil nueve. Faltarían doscientos treinta y ocho días para que comience a funcionar el corredor metropolitano que sería inaugurado en abril dos mil diez. Vamos a ver que...